Un momento porque me comí un cereal con leche ahí y de paso le di tiempo a los que se quieren ir de mi directa y no volver más, para que se vayan y no vuelvan más. Tranquilo que no le vamos a echar menos por acá ni tampoco los vamos a necesitar. Gente con una proyección segmentada de pensamiento no quiero llevar al lado de mí, no quiero personas que sean capaces de analizar, de expandir. Yo no quiero personas que confíen en mí. La confianza es un puente frágil, cimentado sobre los intereses y cuando esos intereses fallan, se acabó la confianza. No, yo no vine aquí para que la gente confiara en mí. Yo vine aquí para que la gente analizara qué somos como nación y dónde estamos metidos. Eso fue siempre el interés de mi mensaje y mi directo. O sea que les di tiempo para que se vayan de la directa y no vuelvan más. Tranquilo que no les vamos a echar menos. Y vosotros también os queréis ir. No maestro, nosotros no nos vamos. El que quiera oír mentiras, que se vayan para la directa de los patriotas. De los patriotas que no dicen lo que digo yo, pero ninguno hace nada por la libertad de la patria. Váyanse para allá. Allí van a encontrar un grupo de personas que son los detractores más grandes del comunismo. Pero todos están viviendo del dolor del pueblo de Cuba y a ninguno le interesa para nada lo que va a ser en Cuba. Así que ahí está el camino. Tranquilo que yo no me voy a poner bravo porque se vaya, que se vaya. Al final de la jornada yo no tengo que ganar. El que se fue, se fue. Y el que se quedó, se quedó. Ya otros vendrán. Si vienen y si no, pues bueno, que no venga nadie. Hay seis víctimas por la lluvia, a nadie le importa lo que está pasando allí, ¿ok? A nadie le importa. Claro que, y pocas hubo. Pocas hubo. Gladiador. Créeme que hubo, hubo pocas comparadas con la magnitud del desastre de los aguaceros. ¿Qué tú te crees que fue lo que llovió mi hermano Gladiador? Esa barbaridad de agua que cayó solamente es comparado con lo que cayó en el flora. Imagina. Pocas hay comparado con la lluvia que cayó. Por la misericordia bendita, hay pocas personas. La gente de Oriente no, la gente de Cuba completa. Cuba está llena de miseria, de Maicía y San Antonio. Y en la parte de Oriente es donde más pobreza hay. Y el Partido Comunista no va a hacer nada. Porque lo del PSC no es hacer nada por el pueblo de Cuba. Y a esa mano de bandido no le interesa nada de lo que pase allí. O la gente se arregla como puede o morirán porque nadie va a hacer nada por el pueblo de Cuba. No ha pasado nada en 64 años y nadie ha hecho nada ni nadie hará nada. Estamos condenados. Somos como un barco que el mundo dejó a la deriva en medio del océano de la desesperación a que toque la playa de su suerte o que encuentre el abismo de su naufragio. Nada mismo. Qué bueno sería comprar una isla y sacar a los verdaderos cubanos para esa isla. Y que los comunistas se las arreglen como puedan. Qué bueno sería. Babieca, te di la oportunidad de que te fueras con Rosana. Te di la oportunidad de que te fueras. Aquí yo no tengo a nadie amarrado con un yarey. Fíjate que me descolgué para eso. Para que se fueran y no vinieran más. Si usted quiere oír mentira, este no es el canal de las mentiras. Si usted quiere oír falsedades, está en el lugar equivocado porque aquí no vamos a decir mentira nunca. Aquí vamos a decir la verdad. Aquí no tenemos pacto ni compromiso con nadie. Ni con suscriptores. Porque nunca hemos pedido que nadie se suscriba a este canal. Ni con nadie, porque aquí nadie paga mi embresía y tampoco la hemos cobrado ni lo vamos a cobrar nunca. Ni tampoco tenemos compromisos con grupos elitistas. Ni que sigan a Milani ni que sigan a Laola. No, aquí no estamos para eso. Ni tampoco tenemos nada que ver con el mando del Partido Comunista. Aquí vinimos a decir la verdad. Y punto. Usted tuvo tiempo de irse. Me descolgué 40 minutos para que se fuera. Váyase con Rosana y no venga más, que no hace falta que esté aquí. A mí no me va a hacer falta. O yo. No, lo digo para que lo sepan. Porque con tantos problemas que tiene el pueblo de Cuba, y ustedes están en la misma bobería todos los días de la vida. En la misma guanajera de la vida. No tiene sentido seguir hablando aquí para seguir en la misma bobería todos los días. Yo no tengo aquí amarrado a nadie con una pita, ni con un yarey, ni con una cabulla. Con el que se quiera ir, que se vaya y no venga más. Al final me hacen un favor, no hablo más. A mí no me gusta hablar tanto. Yo no necesito conocer lo que pasa en Cuba, yo lo sé. Son ustedes los que necesitan que les guíen en medio de un mar tenebroso y convulso de mentirosos, vividores y manipuladores, descarajos y truanes, que se pintan de enemigos del comunismo y son los enemigos más grandes del comunismo y al final son una mano de vividores que no les interesa nada. Sus palabras se contradicen con los hechos de su vida. Todo ese grupo de recalcitrantes enemigos de la tiranía de La Habana, que tú los ves que se montan en aplanadoras y son los más anticomunistas, han despilfarrado en 64 años 820 millones de dólares entre todos y nadie sabe para dónde cogieron, pero son los más anticomunistas, son los más patriotas, con la lengua, pero sus hechos dicen lo contrario. El que quiera oír mentiras, que se vaya para las directas de los mentirosos. Aquí hay que venir a oír la verdad, o hay que taparse los oídos, o hay que irse de esta directa. Aquí se vino a decir la verdad. A que le convenga, a que le convenga, a que no que arranque. Tranquilo, que nadie se va a morir. Él hace peligro conmigo, ¿tú sabes por qué? Porque yo dije que a mí me gustaba la línea de Manuel Milanes y me iba a ir con Manuel Milanes. Después rectifique y dije, no es saludable que yo me decida por ningún grupo porque voy a creer en un sisma. Desde ese día se fue de la directa y nunca más vino. Jamás volvió. Porque ella le tiene odio a Manuel Milanes. Porque hay que hacer lo que ella dice. Porque es un tirano como Fidel Castro, tanto que lo critica. Y así pasa aquí con todo el mundo. Aquí la gente critica a Fidel Castro y es más tirano que Fidel Castro. Si tuvieran la mitad del poder que tuvo Fidel Castro, habrían exterminado a todos sus enemigos. Yo no vengo ni de gusano ni de comunista. Yo digo la verdad. Es su interpretación. Es usted que lo ve como lo quiere ver. Yo no soy comunista. No me ofenda. No me diga que yo soy comunista. Porque si hay alguien que no tiene ni perro ni gato con el comunismo que soy yo. Mi vida es una página en blanco. Yo digo la verdad. Yo digo la verdad. El exilio no va a llevar Sardina a Cuba. Marco Rubio no la va a llevar. Eliezer no la va a llevar. Otaola no se va a unir con nadie para que hagamos un ejército de Roquemos Aquello. Díaz Canel no le va a dar libertad al pueblo de Cuba porque los lobos no sacrifican a las ovejas. Los rusos las van a vender en rublo porque les conviene. No porque sean buenos. El pueblo de Cuba tiene que comer y tiene que tener un proyecto de vida y tiene que volver a soñar. ¿Y quién le va a construir la cama del sueño al pueblo de Cuba? Nosotros hablando aquí y contando cuentos. Mentira. Si no comemos, no podemos ser como el perro lortelano que no comía ni dejaba comer. Si nosotros no le vamos a resolver el problema del hambre y de la miseria del pueblo de Cuba, entonces calladito nos vemos más bonito porque Martí decía el que no tiene el valor de hacer. El que no tiene el valor de hacer debe callar al menos frente a que se sacrifica y hace. Si no tienes valor de sacrificar, o sea, si no tienes valor de hacer, cállate frente al sacrificio de los demás. Si tú no le vas a dar al pueblo de Cuba comida, si no vas a buscar la vía para que sea libre, si vas a tener un comportamiento como el del Brian, el del Carlito, el del IESER, que dicen que ellos no son patriotas y que ellos no se inmolan por el pueblo de Cuba, entonces deja que Díaz Canel se alíe con los rusos para que les dejen que sean sardinas en rublo. Porque si no vas a ser, entonces no impidas que los otros hagan. ¿Ok? Ese es mi mensaje. Eso no es ser comunista. Eso es ser realista. ¿O vamos a seguir sacrificando al pueblo de Cuba? ¿O vamos a seguir sacrificando? ¿Sabes cuánta gente muere diaria porque no tienen ni una medicina para la presión? ¿Sabes cuántos cubanos están pasando hambre? Miles, decenas de miles de miles. ¿Quién les va a dar el comer a nuestro pueblo? En una nación arruinada, destruida, acabada, donde el pueblo no tiene un centavo que el comunismo arrasó con todo. Lo ideal sería tumbar al comunismo. ¿Quién lo va a tumbar? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Lo ideal sería tener un territorio para armar un ejército. ¿Quién se va a juntar para comprarlo? ¿Quién más suerte? ¿Quién se va a juntar para comprarlo? ¿Quién? ¿Quién lo va a juntar para comprarlo? ¿Quién más suerte? No van a atacar a nadie, chicos No van a atacar a nadie No lo hicieron con bombas atómicas Lo van a hacer con una basecita de mierda ahí No seas iluso, chicos Eso conviene al juego geopolítico de Estados Unidos A ellos le conviene una base 40 Eso es lo que le conviene al pescador Leandro Rodríguez A Río Revuelto, ¿qué pasa, mijo? Tú mismo te vas a responder Leandro Rodríguez A Río Revuelto, ¿qué pasa? Leonardo Rodríguez A Río Revuelto Ganancia de pescadores Ya, ¿verdad? No tengo que decirte más nada, ¿verdad? O sí ¿Quién es el pescador? ¿Quién es el pescador? La Habana ¿Los chinos? ¿Los rusos? No No El río de la Habana Y quienes revuelven el río Son los rusos, los chinos y los iraníes ¿Verdad? ¿Cuál es el río? No es La Habana ¿Y quiénes son los que revuelven el río? Los rusos, los chinos, los iraníes ¿Y quién es el pescador entonces? ¿A quién le conviene Que toda América Latina se arme con arma moderna? ¿A quién le conviene? ¿Quién es el beneficiario principal de la guerra en Ucrania? ¿A Putin? ¿A Zelensky? ¿A Zelensky le conviene que la destruyan al país? ¿A Putin le conviene perder medio millón de soldados Y debilitar su ejército y su economía? No ¿A quién le conviene? ¿A Europa? Que está hecha polvo cargando con todas las sanciones económicas Y con toda la crisis humanitaria de la guerra ¿A quién le conviene la guerra? Leonardo, Leandro ¿A quién le conviene la guerra? ¿A Europa? ¿A Zelensky? ¿A Putin? Es de la vallada del Atlántico El negocio de la guerra A los halcones de la guerra ¿Dónde están? En Washington Ah ¿Vas entendiendo, no? Entonces, por eso yo soy del G2 Felicidad, soy del G2 Soy del G2 porque digo la historia verdadera Digo que Crimea La ocupó Pedro el Grande Se la quitó al Imperio Otomano En la guerra turco-otomana Esa historia la inventé yo Pues yo nací hace 50 años Y eso pasó en 1771 Hace 500 años Y soy del G2 porque digo Que la tierra era rusa Y Khrushchev se la dio Ucrania porque era Ucraniano Eso es ser del G2 Soy del G2 porque digo que los comunistas se alzaron topo a la sierra Con un rifle y nosotros nos pasamos la vida entera Y no tenemos valor de coger ni un tirapiedra Imagínate Imagínate No me dejes perder la paciencia Pues Tú no te puedes medir conmigo siquiera, mi hijo Y entonces voy a decir Mira, voy a ser bueno contigo De que al menos te voy a hablar Y te voy a contestar Someramente con decencia Porque Es como que un elefante se ponga a hablar con una hormiga ¿Entiendes? Deja que el elefante sea humilde Y se agache para ver aunque sea la hormiguita ahí, a ver Ah, vení a ser todo inteligente conmigo A sembrar con mancola, aquí Eh, doble Usted es un pollito amarrado por el culito, compadre Que, eh, no se haga el vivo No venga a bailar a casa del trompo, compadre No venga a bailar a casa del trompo Ya, ya no voy a hablar más nada contigo Ya contigo hablé todo lo que iba a hablar Ahora escribe todo lo que tú quieras por ahí Y dejátete escribiendo Que ya Ni voy a hablar contigo más ¿Qué me publicaste antes, gladiador? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que me publicaste? ¿Lo de los muertos en Oriente? Ay, mi hijo, ay, mi hijo Si antes el río Campechuela se inundaba En una lluviesita el río de Campechuela Se inundaba y arrasaba con Campechuela entera Imagínate, mi hijo, hoy Después de la magnitud se desaste Ahí no quedó, mira, gladiador Ahí no quedó un puerquito, ni una vaquita Ni un caballito, ni un quiquere Hasta los peces de los ríos en esas inundaciones Se mueren todos los tipos Porque salen del cauce Y se quedan en las tierras afuera Y los animales, no saben, se confunden Y salen del cauce Y se quedan en los campos de cultivo Y cuando baja el agua Se quedan en los hierbasales, en los potreros Se muere el 90% de la fauna De los peces hasta en los ríos Eso es un desastre total, hijo ¿Qué cosa era gladiador? Entonces no sé, no vi otra cosa No vi nada más, hijo ¿Qué fue? A ver Leonardo Rodríguez ¿De qué parte de Cuba eras tú, hijo? De Holguín De la ciudad de Holguín ¿Qué trabajo pasaba en los 80 tú, Leonardito? Por ejemplo, sí, también uno ¿Qué trabajo pasaba? A ver, dime, mi hijo Eh, José Batista Desaparecete ya, mi hijo Que nadie más te va a atender Desaparecete, mi hijo No pierdas tu tiempo Vete Desaparecete Nadie te va a atender más No te preocupes por eso En todo Pasabas hambre, mi hijo Tu familia no trabajaba Porque no había hambre Toda la comida que tú quisieras Pasabas trabajo para el transporte Una guagua valía una peseta Pasaban cada dos minutos Zapatos Todos los que tú quisieras En las tiendas Y si no ibas a la tienda A la mitad y compraba Valía 12 pesos Un par de zapatos a Amadeo La libre puerco Valía 2.50 la libre Si no te digas que Toda la comida que tú quisieras Donde quieras Estaba lleno Valía 20 kilos una cerveza Y 60 kilos un pollo Polito en todo el país Las latas de tamal Valían 40 kilos Daban un carnaval En el municipio de Holguín Otro en Buenaventura Otro en Cacocum Daban un carnaval Todas las semanas Daban un carnaval En todos los municipios En todas las provincias Y había de todo Para comer y para beber Helado Todo el que tú quisieras En las tres torres de Holguín Vendían todo el helado Que tú quisieras Y allá en el Guamá también Todo el que tú quisieras Y en el níquel Vendían las hamburguesas Así con refresco Soda 40 kilos Todo el que tú quisieras Y la pizzería Del centro de Holguín Valía 40 centavos Una pizza Todo el que tú quisieras Y el espagueti 60 kilos Todo el que tú quisieras Se podría allí A no ser que tú Padres no trabajaran La libra de morcilla La libra de morcilla Esos eran miles de quintales De arroz De vianda De carne De jamón De queso De sardina De queso cremos De leche De yogur De carne rusa De pan Todo lo que tú quisieras Yo no sé De dónde tú Saliste Leor 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 Era caro Y no todos podían Si con 90 pesos Pagaban 90 pesos A la quincena Y te sobraba dinero El pobre Leonardito En cualquier País del mundo Siempre va a ser Un pobre Y nunca le va a alcanzar El dinero Allá era un problema De tus padres Pero no es que no hubiera Comida Hoy si no hay nada Ni con dinero Hoy si es un desastre Total Nosotros nunca pasamos El trabajo En mi casa Siempre había un puerco De 200 libras Estos tazajos En las barras El fogón de leña Pero eran campesinos Que trabajaban El único que fumaba En mi casa Era Bartolo Y él sembraba su tabaco Cuando los chachos Llevan a la escuela Con 20 kilos En merienda Yo llevaba un peso Caridad me daba un peso Todos los días Para la merienda Caridad tenía real Y trabajaba No era un problema Entonces del comunismo Que no había nada Era que ustedes No tenían Posibilidad económica Allá es otra cosa Pero si tu papá Podía trabajar Y tu mamá también Con dos sueldos De 300 y pico pesos Vivían como reyes Porque se ganaban 125 o 165 pesos Era 90 pesos La quincena Era el pago Que se daba Pagan cada 15 días O mensual Con 400 pesos Vivía una familia Como un monarca En Cuba La guagua Valía un medio Nada más El litro Lecho 80 kilos La data de carne rusa 40 kilos 5 libras Valían 7,50 Y le daban A todo el mundo 5 libras Por la bodega O sea que Con 15 pesos Más 15 libras Sobraba El mes entero Las placitas Estaban todas Llenes de vianda Y de cola Y de mango Y en todas Las tiendas Esto Esto no se lo comía nadie Esto es la comida de gato Esto no se lo comía nadie En Cuba Y los huevos valían Primero 5 centavos Después 10 centavos Y después 15 centavos Y eso no es el comunista Si la verdad El pan Todo el que tú quisieras La libre pan Valía 40 kilos En todas las panaderías Lo vendían por la libre Después de las 3 de la tarde Todo el pan que tú quisieras Y vendían pan de gloria Y pan bon Y pan de bocadito Y coffee cake Y gaseñiga Y pasteles Y masa real Y dulce De todo tipo El que tú quisieras Todo el que tú quisieras El chícharo era para echarle a la paloma Nadie comía chícharo Nada más en los pre del estado Fíjate si había abundancia Que tú ibas a los pre Y te sentaban en el comedor Y te daban un altar Y te daban comida Nadie preguntaba nada En cualquier centro de trabajo Tú entraba y comía Nadie estaba para eso Valía una guagua Habana Habana-Santia Espíritu 7 pesos En la colmillo blanco Y valía 10 pesos Habana-Camagüey Por persona Y el tren especial Valía Habana-Santiago de Cuba 4.50 Y el lechero Valía 1.60 El lechero Y 100 plátanos Valían Leonardo 10 pesos cubanos En toda Cuba Una saca de plátano 100 pesos Las placitas Estaban llenas de todo Mira, ¿no? Es que yo soy comunista No, no Es verdad Es verdad Es verdad No había pitusa Pero te podías poner Un pantalón De aquellos yumurí Hoy no hay ni pitusa Ni yumurí Hoy no hay nada Una bicicleta Valía 125 pesos 175 Las aniquelas Ah, bueno Pero ya son Es culpa Del país Era culpa De que tu familia No te lo podía comprar En Estados Unidos Hay gente Que odia los carros Quisieran tener un Ferrari Pero los padres No pueden comprar un Ferrari Todos los niños No pueden ir a la escuela Con tenis de marca Ya un problema Es tu padre Si 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 tus hijos Quieren el último iPhone Y tú nada más Le puedes comprar un Motorola Eh Ellos querían el iPhone Pero tú no podías Comprar el Motorola Entonces no era culpa De que no había Era que ustedes No tenían para comprar Ningún niño lloraba Por galletitas Todas las que tú quisieras En todas las bodegas En todas las bodegas vendían Cayetas Dulces Viva Malta En los termos de Malta Venían todas las tardes Todos los pueblos de Cuba Habían termos vendiendo Malta La tarde entera Y la Enveli traía Miles de cajas de refresco De botellitas De naranja De limón De cola Todo el que tú quisieras Y había una tiranía Comunista Pero el pueblo Dormía en la posible sueño ¿Por qué? Porque al pueblo No le interesaba la libertad Primero porque No tenía información El comandante Nos tenía bombardeada La mente Con dos canales De televisión Para decirnos mentiras Y todo era Propaganda comunista Si te cogían Con una revista Ibas preso Si te cogían Con un pulove Con un cartel americano Ibas preso Si te ponías Oír un radio De afuera Ibas preso Si te ponías Te cogían con una biblia Ibas preso Era una tiranía Nadie dice aquí Babieca A ver A ver A ver A ver O es que yo no me explico Bien o que la gente No entiende A ver Nadie está diciendo Que era un país Con una democracia Eso no lo está diciendo Nadie aquí Caballero Era una tiranía Desde que Fidel Castro Desde que Fidel Castro Tomó el poder Impuso una tiranía En Cuba Asesinó Mató Deterró Atropelló Censuró Y acabó Con todos Los derechos Del pueblo cubano Eso lo sabemos Que tienen miles de crímenes Habidos Y por haber Público Y escondido Todo el mundo Lo sabe Yo no estoy hablando De eso Yo estoy diciendo Que hoy En la misma tiranía Con los mismos criminales Con los mismos asesinos En el mismo país Sin libertades Con todos los derechos Atropellados Con 1200 presos políticos Aparte de todo eso Que siempre ha existido Hambre Miseria Escasez Crimen Inseguridad Represión Abandonos Saqueo Deja de desolvido Indiferencia Eso es lo que digo yo Que en aquellos años No había hambre No se vivía Como se vivía En un país capitalista Pero tampoco se vivía Como se vivía En los países pobres En el tercer mundo Eso es lo que digo yo Cuando tú dices eso Es que eres comunista Los que son de mi edad ¿Cuánto valía ¿Cuánto valía una lata Sardina Así? ¿Cuánto valía? ¿Cuánto valía una lata El capitalismo si era hambre? Para una parte Del pueblo cubano Que no vivió Los horrores del capitalismo Porque ahí hay una foto Cuando el tipo llegó Y creó las bodegas del pueblo Que les daba Aquellos guajiros De allá de la sierra Sin dientes Unas bolsas de comida Así Y los guajiros Tenían una alegría Que al Tongue Vejigo Un bohío Para una parte Si otra no Pero para los que vivieron Decentemente En el capitalismo Aparte de ser Una tiranía Peor que la de Batista Era un régimen De hambre total Eso Eso es verdad Eso es un hombre Que se le puede alabar Al Kiko Es un hombre Que sabe Analizar Lo que yo digo Es como dice Kiko Para un grupo Que vivió Que era trabajador Que vivía en aquellas repúblicas Donde no faltaba nada Y que no había tiranía Hasta que llegó Batista Con el golpe Lo de Fidel Castro Era El infierno Y el hambre Pero para otro grupo No Para otro grupo Fue el paraíso Y la mesa servida Y por eso Que se quedó en el poder José Batista No pierdas tu tiempo Mijo Ya aquí no te atendemos No sigas sembrando cizaña Ya usted no cuenta Ya le dijimos Lo que usted era Un pollito amarrado Por el anito Deje la bobería Váyase de aquí A joder a otro lado No pierdas su tiempo En bobería Estamos por otra cosa Ay pero eres masoquista Te gusta que te maltraten Haz como Rosalita Europeta Y Babieca Que se fueron Y no volvieron más Y no pasó nada Ni nadie le va a echar menos Ni ellos nos van a echar menos A nosotros Tranquilo Yo sé Mis abuelos se compraron Una finca Siendo pobres Si se hizo justicia Fidel creó El ministerio de bienes Malversado Y le quitó A todos los ladrones Batista 500 y pico millones Pero Batista Se llevó 370 millones Que si no se le pudo quitar Solamente Trujillo Le quitó 7 millones En los 7 días Que estuvo En República Dominicana Lo único que comiste No comía Carne rusa Niño En tu casa No compraban Carne rusa Niño Eran bien pobres Ustedes En aquella época Se vivía peor En las ciudades Que en el campo Bavieca No te has ido todavía Serás masoquista Bavieca Vete de aquí Batista Esta es mi directa Mi hijo Esta es mi directa No seas fresco Vete de aquí Batista No te queremos aquí Esto es mi directa Vete Arranca Mi hijo Eres masoquista Te gusta que te maltraten Claro Clarito Se llevó 370 millones ¿Por qué Los hijos de Batista No devuelven Lo que el padre Se robó? Y entonces quieren Que los hijos De los castros Devuelvan Lo que se robaron Los castros Bueno ¿Y por qué No le quitaron A los 5 hijos Batista La fortuna Que les dejó? Arriba Adiós Para José Batista A ver Adiós Chao Chao Batista Bye A ver Despidan A Batista Eso digo yo Oscarito Pero Oscarito No diga eso Aquí quiere del G2 Fíjate que Aquí hay un grupo De detractores Que dice Que aquí hay Una piñita Del G2 Dicen que Manolo Yulidi Rosaní Sandy Soler Peña Michelito Pembroke Pines Oscarito Tú Ale Todos Son una piñita De chivato Del G2 Para apoyarme A mí El chivato mayor Así dicen ellos Yo no voté A Campolicán De aquí Porque hablara Lo voté Porque le dije Un poco de cosas feas A Mayra Marín Y a las mujeres Se respetan Porque tú eres Hijo de una mujer Y tienes hija Y tienes madre Y tienes abuela Hermana y sobrina Y tú no sabes Lo que hicieron En su juventud ¿Ok? Las mujeres Uno las respeta La mujer no se toca Ni con el pétalo De las flores Al menos Denigrar De su dignidad Como mujer Ya Batista se va a ir No va a venir más Qué bueno Adiós Batista Si porque mira Yo le acepto A cualquier persona Que debata conmigo Sobre cualquier tema Ahora Que me acuse A mí de comunista Que me diga Chivato A eso Yo no se lo acepto A nadie Porque eso No es verdad Ahora tú me dices Mira Encapuchado Yo creo que así Ok Vamos a debatir Tú y yo Pero ya cuando tú empiezas A decirme a mí Argentón Chivatón Descarado No Eso yo no se lo acepto A nadie Porque yo no le falto El respeto Aquí a nadie Ah va bien Está tranquilita Va bien Mientras tú no digas Que yo soy chivato Aquí no hay problema Podemos hablar Del tema que tú quieras Pero no me hagas comunista Porque yo dejé mi vida Luchando contra el comunismo Para que nadie venga aquí A A ponerme a mí De cómplice De los hombres Que acabaron con mi juventud Te das cuenta Como manipulan la cosa Oscarito Está viendo Apareció Julio San Te das cuenta Estaba Oscarito Preguntándome Que qué pasó Con la fortuna De Batista Que por qué nadie Se la quitó Porque todos los hijos De Batista Se quedaron ricos Y entonces yo vine Y dije Ahora De Fidel Se quedan ricos Y entonces Le quieren quitar A los de Fidel Lo que Fidel Se robó Pero por qué No le quitaron A Batista Lo que se robó Entonces ahora viene Oscarito Alguien aquí Y me pone Y dice Que yo estoy defendiendo A los hijos de Fidel Te das cuenta Los manipuladores Estos como son Estás viendo Oscarito Como son De manipuladores Apapeticos fritos Me lo eché al Pico Y al Caupolicán Saludos Sandy Soler Peña Saludos Mi niña ¿Cómo tú estás? Hoy vi la foto Del niñito Está muy bonito El muchachito Que ya tiene Como 4 o 5 añitos ¿Verdad? Trigueñito Saludos Michel ¿Cómo estás? Mi hijo Hoy estaba revisando El perfil De Sandy Que me mandó Una solicitud De amistad Por ahí Alto color Mambí Y ahí vi Al muchachito Está bonito El muchachito 370 millones Nada Pero el Carateca No se portó mal El Carateca No se portó mal Al Carateca No lo votamos A la directa Nos reímos con él El Carateca No se portó mal No ofendió a nadie La posición La posición del Carateca Es distinta El Carateca Siempre va a tener Las puertas Aquí abiertas El Carateca Siempre va a tener Las puertas abiertas No, 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 no No, no, no Espérate A los hijos de Batista Lo que se robó Batista Y no se lo quitan Los únicos malos Son los castros Y los batistianos No fueron malos ¿Con qué moral Le vamos a quitar A los fidelistas Su dinero Si no se lo quitamos A los descendientes De Batista Te das cuenta Ah, pero qué distinto sería Si se lo hubiésemos quitado A los batistianos Y le habríamos dicho A los fidelistas No, no Ahí se los quitamos Ustedes también Ah, pero un grupo Si a otro no No creo que sea justo así Así mismo, papá Batista le construyó La plaza A Fidel Para que Fidel Diera su discurso Increíble, caballo No, Batista Era un niño Tétalante Esta gente Eso tú la puedes jugar Batista Era un niño Tétalante Esta gente Los hijos de los castros No son culpables De nada Vamos a volver Vamos a volver Vamos a volver A ver Yo tengo cinco hijos Y yo voy Y asalto un banco La policía va a mi casa A buscarme a mí No me encuentra Se lleva preso A mis hijos Por asaltante De banco Si mis hijos No asaltaron Ningún banco Porque se los llevan preso Los hijos de Fidel Castro Son culpables De que tuvieron En este mundo Un padre Como Fidel Castro Porque Vamos a hablar Ya voy a hablar Vamos a hablar Voy a hablar Si mi madre Es una puta Yo elegí para puta Una madre Si mi padre Es homosexual Y yo soy hijo De un homosexual Yo quería que mi padre Fuera pájaro Si mis padres Son diabéticos crónicos Y yo era de la diabetes Yo que no elegí Nacer en este mundo Quise ser diabético Hijo de dos diabéticos crónicos Y entonces Si los hijos De Raúl Castro No mataron a nadie En Cuba No fusilaron a nadie En Cuba ¿Por qué tú tienes Que matarlos a ellos? Porque su tío Y su padre Fueron asesinos Si ellos no tienen culpa O si tienen culpa De eso Uno elige Ser hijo de alguien Yo puedo elegir Yo puedo elegir Los hijos Que quiero tener La cantidad que quiero Ahí está el aborto Si quiero no los tengo Yo puedo elegir Mis amistades Yo puedo elegir Mi mujer O mi marido Y puedo elegir La manera En la que me voy A ganar la vida Yo puedo elegir Ser un pica piedra Puedo elegir Ser un doctor Según yo me fuerza En la vida Pero yo no puedo elegir El padre que tuve Ni la madre que tuve Ni los abuelos que tuve Ni los hermanos que tuve Eso no lo elige uno La familia es una caja Que te entrega Dios Cerrada Ahí viene lo bueno Y lo malo Cuando tu la abras Tu no puedes decirle a Dios Mira yo me quedo Con lo bueno Y lo malo Te lo devuelvo O esta caja no me gusta Dame otro No 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 Te la tienes que comer Porque la caja Es así como vino Para ti Y lo triste del caso Es que no tiene devolución Entonces Mariela Castro No eligió Ser hija de Raúl Castro Ella no se robó Los millones El papá se los robó Se los dio a ella Robado Ella no tiene Ningún derecho Ella no está obligada Por ley A estar en contra De su padre Porque es su familia La familia No te obliga A que declares En contra de la familia La ley no te obliga A que un hermano Declare en contra De un hermano Ni que una madre Declare en contra De un hijo Ni tampoco Obliga a que los delate La ley no es Para la familia En ese tema Ni a un conyo Tampoco Ni a un hijo A un amigo Si Entonces Mariela Castro No está obligada A estar al lado Del pueblo de Cuba Es su papá ¿Entiendes Cómo funciona? Yo no estoy hablando De perdonar a nadie Mariela Castro Fusiló a alguien Para los tribunales Pero no la puede llevar A los tribunales Por los tres Muchachos Que fusilaron Fidel y Raúl Castro Cuando la lancha Ni puede fusilar A Mariela Porque Fidel y Raúl Mataron a los del remolcador Ni le puede echar Ni le puede echar la culpa A Tony Castro De que Fidel Castro Le echó 20 años Bermat Su abuelo Porque los hijos No pagan Por lo que hacen Los padres ¿Me explico o no me explico? ¿Es entendible O no es entendible? ¿O estoy defendiendo A los castros? ¿O el G2 me mandó A defender a los castros? ¿O lo que yo digo No, no La posición que tomó Juan Almeida Bosque Juan Juan Almeida Es una posición moral Moral La que tomó Juanita Es una posición moral No, no Los familiares No son cómplices No, no No te engañes Cómplice de Raúl Castro ¿Tú sabes quién es? Díaz Canel Cómplice de Fidel Era Almeida Raúl no era cómplice De Fidel Era su hermano No No La ley no te obliga A estar en contra De tu familia Eso no lo dice El código penal En ningún país del mundo Iván Catrón No tiene que declarar En contra de Trump Nunca la van a llamar A declarar En contra de su papá ¿Ustedes son locos? ¿O qué les pasa? El ejemplo del yate Del cangrejo Joens y Polo No tiene nada que ver Con lo que yo estoy diciendo ¿Ok? No tiene nada que ver Ah, si el tuerto Y el cangrejo Tienen sangre en sus manos Pagarán por sus crímenes ¿Cuál ley vas a respetar Con asesinos y criminales? Las leyes de los tribunales En una Cuba libre y democrática No Ojo por ojo no La ley No La ley Ojo por ojo no La ley Si tú coges y matas A Raúl Castro Tenemos que jugarte a ti Por asesinato A ti no te Dio autoridad la sociedad Para matar a nadie Eso lo dictamina un tribunal Tú no eres juez Raúl es un asesino Y cuando tú matas a otra persona Sea quien sea Te conviertes en un asesino también Esto no es el oeste Tú no eres Billy el niño Tú no eres Billy el niño ¿Ok? No es la ley Del revólver Tú no eres pistolero Esto no es el oeste Es una república con leyes Que hay que obedecer Es una tiranía Es una tiranía En una tiranía no hay ley En Cuba no hay ley No, 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 no No te engañes En Cuba no hay ley Estoy hablando de una democracia Donde impere El imperio de la ley En Cuba no hay ley En Cuba el código penal Es una fachada Allí se hace lo que le sale De los huevos a los comunistas En Cuba no hay asamblea legislativa Eso es un teatro Allí Raúl Castro dice Vamos a poner la pena de muerte Y empieza el proyecto de ley A votar Y eso está votado En Cuba no hay elecciones Raúl puso canela y punto O hay que explicárselo De nuevo Serafín Sánchez No estamos hablando Si ellos tienen potestad De fusilar O no tienen potestad Estamos hablando De que las fusilaron Porque ellos es de ellos ¿Y tú sabes por qué Ellos fusilaron A todos los que fusilaron? ¿Qué edad tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? No, yo estoy a favor De la pena de muerte Hay que fusilar A todos los hijos de puta Dios da la vida Y también te manda Que se la quite Al hijo de puta Está en la Biblia La misma suya Tienes un año más que yo Pero tenemos la misma edad Usted y yo nacimos En esa tiranía Usted eligió Vivir en una tiranía Usted eligió Vivir allí Usted eligió Vivir en un país Sin sueño Sin futuro Y sin derecho Yo no lo elegí Usted eligió Vivir allí Nacer allí Serafín Sánchez Usted eligió Nacer en una tiranía Fidelista Asesina Como esa Usted lo eligió ¿Quién eligió Que usted naciera allí? Yo no lo elegí ¿Quién eligió Que usted naciera allí? Fidel Castro Fidel Castro no eligió Que usted naciera allí Porque usted no es hijo Desde Fidel Castro Para que quede claro Desde ahora Sus padres ¿Verdad? Y los míos Todo el sufrimiento Que pudimos pasar Usted y yo ¿Quién es el verdadero culpable? Fidel Castro No Sus padres Y los míos ¿Verdad? Sus padres Y los míos Que no fue el caso mío Pero voy a hablar del 90% No digo que sea el suyo tampoco Fueron esa generación Que lo aplaudió Cuando llegó Fue esa generación No voy a decir Que los suyos Fueron así Y los míos No fueron así Que se cogieron las tierras Que no eran de ellos Que se cogieron las casas Que no eran de ellos Que fueron a la campaña De alfabetización A enseñar a los guajiros Para adoctrinarlos Que fueron milicianos Que fueron a Girón Que fueron al Escambray Que fueron a la Zafra De los millones Que fueron a la guerra de Angola ¿Puede gobernar un tirano Sin cómplice Señor Serafín Sánchez? Sin cómplice Se puede gobernar A ver Señor Serafín Sánchez ¿Quién asesinó a su familia? Fidel Castro ¿Verdad? ¿Y quiénes fueron Los que fueron Al Escambray A coger a su familia Alzada? El pueblo miliciano ¿Verdad? O Fidel Castro Los cazó en la sierra Y en el Escambray ¿Quién es el culpable De lo que pasó en Cuba? ¿Fidel? Sí Y los cómplices De Fidel ¿Verdad? ¿O no? Yo A ver A ver A ver Kiko 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 Vamos Kiko Kiko La primera vez Tú me engañas Porque yo no te conozco ¿Verdad? Y la segunda vez Si tú me engañas ¿Por qué? Si ya yo te conozco Que tú eres un traidor ¿Qué pasó? El pueblo de Cuba Engañó A la generación Del 60 ¿Verdad? Y el gobierno americano No engañó A la gente De Playa Girón Y no los volvió A engañar En el Escambray Y no los volvió A engañar Ahora en julio Cuando dijo Que no iban allí a nada ¿Y cuántos años Llevan la tiranía cubana Diciendo mentiras Y la gente Sigue creyendo en eso? Entonces ¿De quién es culpa De lo que está pasando En Cuba? Del pueblo cubano Váyanse todos Sí, 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 sí ¿Cuál amor al prójimo? ¿Quién habló ahí De amor al prójimo? A ver ¿Cuál amor al prójimo? A ver ¿Quién me habló De amores y de prójimos? A ver Los teólogos A ver ¿Dónde están los teólogos? Deja a ver ¿Qué? ¿Qué? Un saludo, Ileana. Yo vi una vez un reportaje en Miami, llegó un muchacho y un viejo batistiano en el Versailles le dijo, y tú, ¿por qué estás aquí? Un viejo que todavía andaba con la 45 arriba. Y él le dijo, ¿usted está hablando conmigo? Dice, sí, ¿de dónde tú eres? Dice, yo soy cubano. ¿Y qué tú viniste a hacer aquí? ¿Por qué no te quedaste allá a tumbar al hijeputa aquel? Y a mí me hervía la sangre cuando yo veía que yo le iba a decir, viejo, ¿y por qué usted, que lo puso en el poder, no se quedó para tumbarlo? Porque quien lo puso a él son todos esos batistianos que hoy están dando gritos del exilio. Esa verdad no es la que te dicen aquí. Esa no te la dicen aquí porque yo soy de ese dojo. A Fidel no lo puse yo en el poder, ni Serafín Sánchez, ni los que hemos tenido que escapar. Cuando nosotros llegamos ya él estaba allí. ¿Quién lo puso en el poder? Los mismos que un día se fueron. ¿Quién lo puso en el poder a él? La iglesia, los ricos, los militares de Batista que traicionaron a Batista y el gobierno americano. Los ricos dieron todo el dinero para financiar la Revolución Cubana. La iglesia intervino para que no los mataran. Los ricos se prestaron con él para el primer juego de todo su invento. Todos los militares de Batista no pelearon, se pasaron del bando de él para poner al hijo del blanco. Entonces ¿quién lo puso? ¿Quién lo financió? ¿Quién lo defendió y quién lo apoyó? La iglesia que lo defendió, después le acertó a las iglesias y los metió presos a todos. Los ricos que lo apoyaron después los dejó arruinados y se los quitó a todos. Los batistianos que se le viraron a Batista después los cogió y los fusiló a todos. Y la gente del 26 que peleó con él, después cuando vino a la brigada 2506, los cogió y los cambió por compota. Y los que quedaron, que pelearon con él, que se fueron por el escambray, al que no mató en la limpia al escambray, le echó 30 años de cárcel. Y los cambió por papel sanitario con Jesse Jackson. Y entonces ¿lo puso el encapuchado? ¿Lo puso Taola? ¿Lo puso Eliezer? ¿Lo puso Milané? ¿Lo puso Liu? ¿Lo puso Amelia y Jordán Gamora Batlet? Ah, ¿lo puso Diarnuska Salcedo? ¿Lo pusieron los bandidos esos de Miami que todos están ricos allí? Los que se han cogido los 820 millones de dólares. El papá de Ninozka, Martín. El papá de Ninozka Pérez Castellón, Martín Pérez, el célebre Martín Pérez, que fue un asesino de la quinta estación de policía, con todos ellos, toda esa mano de Batistiano, fue quien lo puso. El posada Carrile fue miembro del 26 de julio del Cienfuegos. Después se le viró a Fidel. ¿Y entonces? ¿Entonces quién lo puso? Entonces tenemos que sufrir la tiranía nosotros. Y tenemos que tumbarlo nosotros, y ellos en Miami todos ricos, llenos de dinero allí. Hablando de parones que no existen. ¿Te das cuenta? Yo soy del G2. Yo soy del G2 porque digo la verdad, ¿verdad? Pusimos nosotros los cubanos, que nacimos allí a Fidel Castro, elegimos nosotros, que nos dijeran en la escuela el adoctrinamiento. No. No, si nosotros teníamos una república, y los padres nuestros y abuelos no la cuidaron, se la regalaron así, hijeputa. ¿O es mentira? ¿Es mentira? Esa plaza que dijo ahí alguien ahí, que tantos discursos, Fidel Díos, ¿quién le construyó la plaza? ¿A nosotros? No sé, cuando él llegó ya tenía el monumento hecho. Ya le habían hecho el podio, y el monumento, para que él arrengara al pueblo con el comunismo. ¿O es mentira? Es mentira. A ver, ¿es mentira? Dale, gracias por estar ahí. Es mentira. El Icerávila es mentira, que Batiste y la camarilla le construyó el podio, de la tribuna de la revolución. No, yo no voy a explicar aquí cómo nadie engañó a nadie. Aquí todo el mundo se dejó engañar, porque le convenía el engaño. Porque a mí nadie me engañó. A mí nadie me engañó. Julio Lobo era millonario, tenía 17 ingenios. Ese fue un traidor, hijeputa, que traicionó a Batista. Él no se dejó engañar. Les convenía, se cogieron el culo con la puerta. No les salió la jugada como querían. No voy a hablar aquí de engaño. Todo el mundo sabe aquí lo que había. Aquí todo el mundo sabía que el comunismo era ateo y que era enemigo de Dios. Y la iglesia lo sabía y lo apoyaron. ¿O es mentira? ¿Es mentira lo que estoy diciendo? ¿O soy desde dos? Y si Lucio Walker, el líder de las iglesias de Estados Unidos del movimiento Pastores por la Paz, Lucio Walter Walker, aquel famoso pastor de los Pastores por la Paz, sabía lo que Pidel Castro había hecho a la iglesia. ¿Por qué en los años 90 fue y le tiró un salvo y le llevó miles de toneladas de leche en polvo, comida y ómnibus y tractor y cuanta mierda encontró por la frontera para salvar el comunismo en los años terribles? Y si los americanos sabían que ellos habían llevado el mundo al borde de una guerra termonuclear en la crisis de octubre de los misiles, ¿por qué hicieron un pacto de no agresión para salvar al mismo hombre que había puesto en peligro la seguridad del mundo y de Estados Unidos? ¿Por qué lo hicieron? A ver, explíquenme. 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 Siempre he dicho la verdad, lo que pasa es que usted entiende lo que le conviene. La gente aquí se hace en los ciegos para entender lo que les da la gana. Mi mensaje siempre ha sido el mismo. Ahora nadie era fidelista. Exacto, Michelito. Ahora nadie era fidelista. Excepto los católicos fieles los adventistas fieles los testigos de Jehová fieles los mazones fieles y los orfeos fieles y algunos que otros bautistas y metodistas que no se plegó todos los demás se pasaron al bando de ellos. Yo recuerdo como nos sacaban a todos los muchachos cristianos y nos ponían allá y nos hacían un acto de repudio en la escuela todas las tardes porque no cantábamos el himno porque no nos poníamos pañoletas porque no decíamos la consigna pionero por el comunismo seremos como el Che porque no íbamos a la escuela del campo porque no íbamos al domingo rojo porque no éramos miembros de la CEDMI ¿se acuerdan de la CEDMI? los que son más viejos ¿se acuerdan de la CEDMI? ¿se acuerdan de la CEDMI? ¿y se acuerdan del IPB? ¿alguien conoce lo que era el IPB en los pre? ¿quién sabe lo que era el IPB? que levanten la mano ¿quién sabe lo que era el IPB-C? no saben lo que era el IPB-C ni el IPB-E ni la CEDMI ah, no saben nada ah, bueno ¿quiénes iban al IPB-C al Instituto Prevocacional? ¿quiénes eran los que iban allí? los grandes militantes los grandes expedientes los grandes jefes de destacamento los grandes comunistas los pioneros destacados ¿es mentira o es verdad? ¿es mentira o es verdad? ¿quiénes iban a la Lenin? ¿quiénes iban a los Camilitos? para ir a los Camilitos los padres tuyos tenían que ser integrados comunistas, milicianos chivatos ¿sí o no? ¿estoy diciendo mentira? Sociedad militar CEDMI Sociedad de educación militar política ideológica era la CEDMI que te preparaban en el comunismo a tirar tiros con escopetas de copillas y la preparación para la defensa en el PRE que te enseñaban artes marciales a cagar trincheras y te hacían pre-recluta con 14 años ¿no se acuerdan? ¿se acuerdan de los trabajos voluntarios de los Domingos Rojos no se acuerda el pueblo de milicianos que estáis oyéndome? ¿no se acuerdan milicianos? ¿o sí? ¿no se acuerdan? ¿no se acuerdan de los Macarenco se les olvidó de los Macarenco ¿saben lo que eran los Macarenco? los maestros voluntarios de Antón Macarenco aquel famoso pedagogo ruso ¿no se acuerdan de eso? ahora se lo tengo que recordar a los milicianos yo no porque yo nunca fui nada de eso y los muchachos religiosos de mi pueblo como Sergué y Alexei aquellos muchachos cristianos o los hijos de Norges que todos eran testigos de Jehová aquellas muchachitas decentes que se ponían una salla al tobillo ¿eh? que le quitaron hasta el camión a ellos porque eran testigos de Jehová y aquellos muchachos católicos que eran unos genios como Giovanni y toda esta gente que no los dejaron ir a la universidad nunca porque eran católicos y ni hablar de los adventistas que no le daban ni no le daban derecho ni a prueba en los sábados y tenían que ir aquellos muchachos a revolver a extraordinarios a los mundiales y todos esos pioneritos nos gritaban gusanos a patria a chivatos todo eso y hoy se están muriendo de hambre ¿eh? se les olvidó entonces pusimos nosotros a Fidel Castro no ¿pudo gobernar Fidel Castro sin cómplices? no siguen en el poder por los cómplices que hay fue mentira estoy diciendo mentira yo que cosa era hacer ¿qué cosa era hacer ser integrado? ser integrado era que tus hijos fueran pioneros moncadistas y por el comunismo como el che ¿verdad? y era que tu padre aparte de ser cederista tu papá y tu madre federada aunque fuera más de casa también participaran en las reuniones del CDR en los actos políticos patrióticos participaran en los domingos rojos en los días de la defensa ¿se acuerdan de los días de la defensa? y también fueran milicianos ¿se les olvidó? ¿se les olvidó? ¿o no se o es mentira lo que estoy diciendo de aquí? ¿y quién lo puso en el poder? los batistianos del Versalle que traicionaron a Batista si usted lo duda lea el libro que escribió el hijo del general al Francisco Tabernilla el Pancho Tinito Tabernilla se llamaba el Tinito Tabernilla lo escribió 50 años del arribo de Fidel Castro donde él cuenta que ellos le decían su papá que era jefe del Estado Mayor conjunto que le debía el ascenso y los jalones él y todos a Batista le decían el toti de Oriente a Batista los blancos gallegos de La Habana que habían estudiado todo en la West Point ¿quién entrenó el ejército de Batista? Estados Unidos en la West Point ¿dónde está la West Point? en La Habana en Guantánamo está en Estados Unidos en la Academia Militar ahí estuvieron todos ellos y allí los entrenaron ¿sabes para qué? para traicionar al gobierno y al ejército constitucional de su país y poner al pichón de tirano de Fidel Castro en el poder Posada Carriera el 26 de julio y Carlos Alberto Montaner también era Fidelista en el inicio y Valladares también y todos todos los que fueron al Escambray habían estado con ellos en la sierra y entonces los chivatos somos nosotros los cómplices somos nosotros ¿quién lo puso en el poder? dime y después cuando vieron que la cosa se puso mala cogieron el pasaporte se llevaron sus millones que pudo y se fueron y dejaron embarcados a todos allí Estados Unidos cogió la billetera y le pagó sus millones a todos y empezaron su vida en América y después llegó y dijo bueno yo voy a hacer su valión para acá y creó la ley de juta cubano y los encerró todos allí para que no pudieran hacer nada a hombres tan valerosos como Ángel de Pana como Pitaluga como a Nazario Sajén como a Saúl Sánchez como a Posada como el doctor Orlando Boch pero los metieron presos en las leyes americanas que le prohibían atacar a la tiranía porque habían hecho un pacto de no agresión con el mismo tirano que los había amenazado de muerte al poner 70 misiles atómicos a 130 kilómetros de sus costas que se había aliado con su enemigo en plena guerra fría que desestabilizó un continente que lo llenó de guerrillas que hizo que Estados Unidos tuviese que poner la operación Cóndor que financió la OSPAL y que dondequiera que hubo un movimiento de izquierda en el mundo lo financió obligando a la CIA a perder miles de agentes entre otros millones de dólares y pérdidas para los Estados Unidos y ahora van a darse la lengua en Cuba y ahí Rosa María se reúnen con los mismos hombres que están apoyando una tiranía que supuestamente ella mató a su padre en un dudoso accidente junto a Harold Cepera a Ángel que a Romero y al sueldo te das cuenta y yo soy del G2 y el IESER era militante comunista de la FEU de la base que estaba llorando al alarcón que él no podía ir a ver la tumba del Che yo por ejemplo quisiera ir a la tumba del Che porque es mi ídolo lo dice en el discurso y luego llega a Estados Unidos y se convierte en un vocero de la tiranía defendiendo el fin del embargo y allá en la Tuna cuando la entrevistan dice que no que la mafia ha manipulado sus intenciones que él es un joven revolucionario que todo lo que él tiene que agradecer solo al comunismo que gracias al comunismo le está estudiando una carrera que vale millones de pesos en el capitalismo que su familia pobre no podría pagar y hoy es el gusano más grande de la historia humana y la capucha por este encapuchado del G2 y entonces entonces ¿cómo es la cosa? ¿cómo es la cosa babieca? ¿cómo es la cosa Rosano Oropesa que te fuiste porque te salió de tus entrañas? ¿cómo es la cosa? ¿cuál es el discurso que yo he cambiado aquí? ¿dónde quedó el pueblo de Cuba atrapado? entre los traidores asesinos del PCC en La Habana cuyos principales protagonistas fueron Fidel y Raúl Castro que ninguno de ellos dos ni ninguno de sus cómplices debió nacer nunca en Cuba para respirar el aire de la vida excepto Juanita Castro y Alina fuera de ello maldito el día en que un Castro nació en Cuba se ha declarado ese día como el más nefasto de nuestra historia no salga en el sol ni siquiera en la lumbre un triste rayo de luna porque ese día esas familias hundió para siempre nuestra patria maldito el día en que nacieron esos desgraciados en Cuba se ha declarado día de olvido y de tiniebla y no se recuerde nunca más ni en los anales de la historia y entonces el malo soy yo el agente soy yo lo pusimos nosotros en el poder nos dejaron una nación arruinada adoctrinada esclavizada dividida vigilada arrasada por la perfidia y la barbarie y se fueron ellos con sus millones a recibir más millones y a crear movimientos y nos mandan los gran denos los gran los 820 millones y allá la esposa de un preso político tenía que pedir un par de cocalequitas para ir a ver a su esposo y no tenía ni un peso para llevarle una jarra de azúcar prieta y tenía que ir a la plaza de Cuatro Caminos y pedir maíz y maní y coquitos para hacer unos tamalitos para hacer unos turrones para hacer unos coquitos y salir a venderlos con su niñita de 11 años que ya estaba echando seno no tenían un ajustadorcito y a la muchachita le daba pena y se cruzaba los bracitos para que se le marcaban los senitos y no tenía ajustadores para ir a ver a su padre un hombre migrañoso preso por escribir en un periódico la barbarie del comunismo y entonces quienes somos los malos esa es la verdad que duele ¿verdad? por eso es que yo soy un popular por eso es que quieren que me quiten la máscara porque les digo la verdad llamando estaciones de policía se va a liberar el pueblo de Cuba haciéndole burla a un policía en alfabeto se va a liberar Cuba haciendo queso de chiva con horqueta y vendiendo ciruela y huele de codornil vigilita se va a liberar Cuba ordeñando vacas en batecasa con Pamela y contando chisbe y brete que si Zapiraín que si Lucy que si Eduardo Antonio el divo la diva de placeta se va a liberar Cuba se va a liberar Cuba haciendo consejos para la guerra dentro de Estados Unidos que no permite la guerra se va a liberar Cuba haciendo el papelazo de 11 milicianos cargados con 4 pepechas viejas metidos por 4 fangueros bajo la égida vigilante del FBI se va a liberar Cuba así se va a liberar Cuba haciendo el papelazo de la rosa blanca del dramaturgo el 14 se va a liberar Cuba yendo a Cuba en el avión de los eurodiputados vestidos de blanco se va a liberar Cuba prometiendo canciones patria y vida y cogiéndose los millones y patentando hasta los tabacos y las chancletas patria y vida por el mundo se va a liberar Cuba así ¿por qué no se unen? ¿por qué no hacen el congreso internacional? ¿por qué no exponen sus ideas? ¿por qué no crean una mesa de trabajo? ¿por qué no sacan entre ellos un líder con una dirección general rotativa pro tempore? ¿por qué no se convoca al pueblo cubano exiliado de buena voluntad a la unión final para acabar con la tiranía? ¿por qué no se recauda dinero? ¿conoces un ejército que sin dinero puede lograr? ¿conoces una causa sin liderazgo y sin líderes y sin dirección general que puede organizar un ataque que la conduzca al triunfo final? ¿lo conoces? ¿no tenía el ejército romano general reales comandantes cónsules y procónsules? ¿no tenía una leva puesto el pueblo de Roma en tiempo de guerra para recaudar los reales para la guerra? ¿no estaba organizado el ejército romano por legiones por todas las provincias con toda la flota con todos los comandantes? ¿no estaba organizado el ejército de Napoleón? ¿no organizó Fidel cinco frentes guerrilleros con 120 comandantes y a cada uno le dio ocho o diez columnas? ¿no organizó José Antonio Echevarría el directorio? ¿no organizó Mambí Martí la guerra con los Mambí no tenía un ejército uno y no tenía un ejército otro y no hubo una constitución no hubo un gobierno y entonces ¿por qué nosotros no tenemos órdenes y no tenemos organización? por eso hemos logrado tantas cosas y por eso tenemos un país libre ah pero este palestino enmascarado este dudoso este hay que analizarlo este nosotros no los que te dicen que el parón nacional es mañana que ya tienen todos los sindicatos tomados desde el 59 esos son patriotas es patriota María Elvira cuando te cuenta la historia de un internet que no existe para que tú le des los votos allí en Miami o Marcos Rubio el patriota más grande se va a liberar Cuba desde el territorio de Miami habiendo una agencia en cada esquina mandándole un chorro de dinero así diario a la tiranima y entonces que alguien me explique me lo pueden explicar no no pero soy es mentira es mentira porque yo soy del G2 porque yo tengo que enseñarle al chucho del chucho mi cara porque el Brian al hacer que bola pensante que bola que hace brujo por cuatro pesos en las redes no cree en mi porque tiene que verme el rostro igual que el barbarito igual que que Pamela que anda averiguando quién soy yo que alguien le diga quién soy yo porque tiene que saber quién soy yo yo soy el coronel Manolo para Carlos Calvo yo vine a destruir la obra del doctor Gustavo León ¿entiendes? ahora Carlos Madrid nadie lo cuestiona y él dice que no es libertario que él no va a morir por el pueblo de Cuba nadie cuestiona a ni ser que él dice que el pueblo de Cuba no merece que se mueran por él pero vive del dolor que mata al pueblo de Cuba nadie cuestiona el chucho del chucho ni al Darwin pero me cuestionan a mí y no y qué hablar de los anexionistas que no quiero hablar de esto hoy de estos con Junior Laforte a la cabeza que quieren cambiar a Cuba por una caja de hamburguesas y por un paquete de chicles que nunca más ondeará nuestra bandera y si lo hará lo hará subordinada en su misión la bandera que tanta sangre costó la bandera que envolvió el cuerpo de los miles de combatientes que se embarró de sangre aquella bandera que Canducha Figueredo cosió con su ropa y que la agarró en una varilla de guásima del patio de su casa esa tenemos que borrar déjame coger a los anexionistas ahora que no ha acabado Junior Laforte tengo que tenemos que coger cuando nos anexionemos ya no podemos leer los ensayos de Martín no tenemos que quemar la obra de Martín porque no tendríamos vergüenza de leer aquella pedazo que dice llorad que en vuestras tumbas muertos gloriosos cuando se eis en el empeño de haber liberado a vuestra patria porque ese día se unirá el mar del sur con el mar del norte y nacerá una serpiente de un huevo de haga y tendremos que borrar aquello que le escribió la noche antes de la muerte a Manuel Mercado cuando dijo todos los días estoy en peligro de dar mi vida por la libertad de mi patria cuanto hice hasta hoy haré por esto evitar así con mi muerte que los Estados Unidos caigan una vez más sobre nuestra tierra con esa fuerza sobre los pueblos de América viví en el monstruo y le conozco a la gente tenemos que borrar eso Junior Laforte de nuestra historia ya más seo no vale nada lo que pasó en la constituyente del cerro no vale borrón y cuenta nueva hoy estamos anexados a los gringos y nuestra historia no vale eso es lo que tú quieres decir Junior Laforte es eso el médico no va a salir a marchar nada eso es mentira el médico está preso de esta noche cállese la boca no sean ingenuos que médico ni que nada tú crees que los comunistas van a permitir que tú le tumbes el comunismo o tú no viste la represión de Julio como fue serán ingenuos o tú que es un par de cuadras ni que nada mi hijo ese parque está tomado y todo el que llega allí va preso para Villamarista usted estuvo en Tamarindo 34 ¿sabe lo que fue Tamarindo 34? qué ingenuidad más grande cercaron Santo Suárez completo desde Conchi y Cristina para allá no podía pasar nadie todo el que pasaba por ahí carnete ya no es aquí dale para el camión desviaron las rutas de guagua después de treinta y pico de días llegaron vestidos de militares con sesenta ambulancias los cargaron a todos con camisa fuerza y le dijeron a la gente que eran un poco locos que se habían escapado en Mazorra qué infelices son ustedes por qué será que ustedes son tan ingenuos cabrero ay el lobo le canta a la ovejita y se la lleve y se la come en el monto no es desaliento ni es desánimo es realidad qué desaliento eso que tú estás diciendo son dobles intenciones tuyas es realidad nadie va a marchar a ningún lado no van a permitir que nadie vaya con carteles ni nadie vaya palo para todo el mundo y preso que te quiero apostar que no va a pasar nada sin duda 거야 yo cargaré debajo para todo el mundo y y en y y en No, no estoy disgustado, carito, estoy tranquilo. No te preocupes, Julio Hernández, no te preocupes, si no sale, no te preocupes, tranquilo, no pasó nada. Ni idea tienen, Oscar García, quiénes son los comunistas. La gente no sabe nada. Ellos nada más saben del comunismo la cola del pan y la guagua. Así mismo José Ángel Ahí pasa lo que Raúl Castro quiera Estoy cansado de hablar Oscarito Ya no quiero hablar más Ya casi me voy A mí no me gusta hablar tanto De verdad que no Hablo porque no tengo manera de comunicarme con la gente Sí, José Batista, sí está bien Joséito, Joséito no te habías ido Ya te habíamos despedido Volviste Sí, yo sí le estoy metiendo miedo al pueblo de Cuba Tú no ves que mi directa la está viendo todo el país En mi directa nada más tengo 138 gente 138 gente es el pueblo de Cuba Ya te dije que tú eres un pollito amarrado por la parte de atrás de las plumitas del mico Tú no sabes pensar Tú hablas por hablar bobería O sea, yo le estoy metiendo miedo al pueblo de Cuba Y nada más tengo 138 personas El resto del pueblo de Cuba me está viendo a mí en este momento Me van a ver de aquí a mañana Mijo ¿Qué tú tienes? ¿Una parálisis cerebral? O tú hablas por hablar y habla y habla y habla El pueblo de Cuba son 138 gente 99% afuera de Cuba Mijo ¿De qué tú tienes hecho el cerebro? De pupus de plátano con yuca Dura Yo le estoy metiendo miedo al pueblo de Cuba ¿Cuántas personas son el pueblo de Cuba, mijo? Raimel de Armas, bueno por llegar No, yo no creo en fe, en esperanza y en libertad Yo no creo en eso Eso es para el mundo espiritual Para una tiranía eso no funciona Hay que hacer que las cosas pasen Con fe no se tumba el mal Es a Dios orando y con el mazo dando No Me voy que ya Oscarito me mandó a dormir Me voy que ya Oscarito me mandó a dormir Porque ya me voy Dice José José Batista que yo le estoy metiendo miedo al pueblo de Cuba Porque decir la verdad y la realidad es meter miedo No, yo lo que estoy diciendo es que no va a haber ninguna marcha Que el parque va a estar tomado Que los comunistas no van a permitir En Cuba la marcha está permitida La que tú salgas con un cartel que diga La feo con la revolución Los sindicatos con la revolución Viva el primero de mayo Viva Fidel Esa marcha está permitida Pero esa no es la marcha que el doctor va a hacer Ah, tú me dijeras El doctor va a salir del parque de Jota Allá donde están los pájaros En el Vedado Y está convocando a la Brigada América Henry Riff Para apoyar La lucha de la revolución contra el embargo Y las medidas de Trump Y para pedir el fin de las sanciones Yo sí te digo Mañana está prensa allí Mañana está allí Evelix Cetamilé Está Boris Fuente Está Bernardo Espinosa Está Thalía González Está Ivonne de Bolufeu Y está Eddie Martin y Julita Ossendi Y está la prensa Y está la seguridad Y van a poner a Fabré en la piragua Eso sí es verdad Eso sí, yo te digo Esa marcha sí se va a dar Ahora, una contraria Donde se salga a pedir justicia Libertad, derechos humanos Libertad para los presos políticos Donde hay una tiranía Que no reconoce que son presos políticos Son vándalos Que estaban robando en las tiendas Que estaban rompiendo cristales No, esa marcha no Una marcha para pedir Que se le pague salario justo A los médicos que trabajan por 30 No, esa marcha no le permite la revolución O sí la permite En 64 años han permitido Ese tipo de marcha O la otra La del primero de mayo sí Todas las que tú quieras Tú sales ahora con un grupo Viviendo vidas fieles de la revolución No hay que pedir permiso Te apoya La policía te abre valla Pero al contrario no A apenas que saques el primer cartel Libertad para equitivo Te rompen la cabeza ahí mismo Sin juicio Y si te mataron te moriste O es mentira lo que estoy diciendo aquí Es mentira Es mentira lo que yo estoy diciendo ¿O estoy metiendo miedo? ¿Qué tipo de marcha es la que va a hacer el doctor? A ver que me responda Batista que está ahí Antes de irme Batista que tipo de marcha es la que va a hacer el doctor Es una marcha de reafirmación revolucionaria Batista que no eres fulgencio Porque aquel tenía cerebro Se les olvidó lo que le pasó a la marcha del dramático maturgo ¿se les olvidó? a ver, a ver Batista, estás ahí, Batistiano ¿qué Batistiano? la marcha que va a hacer el doctor es de apoyo incondicional al internacionalismo proletario él va a salir con una pancarta grande que diga el Che está presente y vive esa es la marcha del doctor Sandy Soler, ¿estás ahí? es una marcha que diga los trabajadores del MISAC en marcha apretada con el partido junto a Fidel en marcha del 3030 Batistica, ¿estás ahí Batista? estoy preguntándole al señor Batista que me dice a mí que yo estoy desalentando esa marcha que él va a hacer es como esa que hacen el primero de mayo el sindicato de regla de la salud los transportistas de Guariguanabo la gente de La Belio Prieta La Belier en marcha apretada Raúl para lo que sea vive banderita esa es la marcha esa que hacen con los niños vestidos de militares y de milicianos con las botas del Che y con las barbitas de los rebeldes esa es la que va a hacer el doctor Michelle Castaño estoy preguntando nadie me responde la marcha que va a hacer el doctor es ese tipo de marcha esa que va a anunciar Randy por la mesa redonda y arriba el pueblo de Cuba con la patria esa es la que van a hacer o es la otra van a hacer otra como la que hacen en el Versailles no, no, no la que el doctor va a hacer la pueden hacer en el Versailles en Cuba no la calle es de los revolucionarios y el doctor no es revolucionario no va a pagar la revolución por lo tanto en el mejor de los casos va a salir él que lo dejen preso en la casa para no tener que romperle los huesos y llevarlo a Villamarista desde hace 30 años por sedición caso de que él sea uno de los buenos que aquí no sabemos nada ah no, la otra no la otra no la otra no se puede hacer allí y que le pasó a Ferrer cuando salió a protestar en el 11 de julio para la prisión de Boniato no, no, no que nos pasó a nosotros cuando tomábamos la calle 14 años para 14 prisiones hay provincias no, no, no el comunismo no y después que sale te tienes que ir porque si sigues oyendo vas para el bote otra vez otra vez en esa marcha que va a hacer el doctor va a estar la patrulla para cerrar el tráfico y cuidar el orden o va a estar la patrulla allí para coger preso todo el que vaya cuál de los dos escenarios es el de la verdad si hay patrulla allí y él va a hacer la marcha que se hace en el Versailles para qué son las patrullas para cerrar el tráfico para cuidar la marcha o para caerle al palo a todo el mundo y meterlo para la patrulla y llevarlo para así en el Davos José Batista yo no sé dime tú si el doctor va a hacer una marcha mañana las patrullas que van a estar mañana allí qué tipo de patrulla van a hacer y para qué van a estar para cuidar la marcha o para romperle la cabeza y llevárselo preso ah para llevar no a Valle Grande en los primeros va para Villa Marista ah para caerle al palo ah no pero entonces él no va a hacer la marcha revolucionaria del pueblo combatiente no 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 él no va a hacer la marcha del pueblo combatiente la marcha de reafirmación revolucionaria de la brigada médica cubana en el programa somos más no él no va a hacer la del programa somos más él no va a pedir no restable en el programa somos más de Lula no 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 él lo que va a pedir es el fin del comunismo ah no 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 las patrullas lo van a romper primero le van a romper la cabeza si queda vivo el primer banco lo va a dar en Villa Marista y después prisión preventiva Valle Grande 30 años acusado de sedición digo yo a no ser que el comunismo se haya vuelto bueno de ayer para acá se volvió bueno el comunismo porque hasta ayer tenían 1200 presos políticos y habían matado la gente al remolcador y habían fusilado 10.000 personas y habían acabado con medio mundo y mataron a Zapate y a Camilo y al Che y a Mariana Grajal y a Maceo Sinace y a Martí le rompen la cabeza y están 30 años también o es mentira es mentira José Acevedo ¿estás ahí o no? Sandy Soler ¿estás ahí? si mañana resucitara José Martí y Maceo y fueran para allí para la marcha del doctor ¿qué les pasaría? ¿los van a respetar? ¿o le van a romper la cabeza? y los van a llevar para Villamarista ¿qué les harían? ¿no? pobre pueblo caballero ¿qué pueblo más ingenuo caballero? ¿qué le hicieron a la gente en el 80 José Batista ¿tú no sabes lo que pasó en el 80 y en Camarioca y en el Escambray y en medio de Cochino ¿no sabes lo que pasó? ah bueno ¿qué pasó en el Mar del Corazzo? ¿y en junio 11? yo lo que voy a ver el aire que está ahí que no enfrian ahí está el aire deja que si mañana resucitara el ejército libertador y fuera a marchar en la plaza ¿qué tú crees que le haría el G2 y los tanques? ¿tú crees que sacarían los tanques para andar con los más biselados o para molerlo con todo el caballo entonces vamos así mismo que se lo fumen ellos todo el que se pueda ir que salga de ahí que saque a su familia por eso yo quiero comprar la isla para traer a los buenos cubanos al Chile a Angélica a los buenos y los comunistas que se queden allí que salga de ahí que salga de ahí Gracias por ver el video Así mismo Ustedes son personas que no tienen la capacidad de ver el poder de la tiranía comunista Porque no saben, mira Ustedes se acuerdan una vez que en un primero de mayo Salió un cubano con una bandera americana a correr, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese pasaje o no? A ver si se acuerdan Ustedes se acuerdan La primera fila Le fueron para arriba 4.000 gente vestida de médico Y de deportista, ¿se acuerdan? Para cogerlo Esas 4.000 o 6.000 primeras personas de la marcha Son todos agentes del GEDO Que están ahí porque son la barrera de contención Cosa que el pueblo le vaya para arriba a la gente de la tribuna Ellos contienen Para que puedan extraer a los líderes de la revolución ¿Ustedes no saben eso? Ostedes no aman ¿Ustedes no saben se acuerdan? Entonces, ¿no han fallado la練 en bonne forma? Son todos agentes del GEDO ¿Ustedes no se acuerdan en el último primer mayo grande que un grupo de personas civiles gritaba ahí cerquita de ellos, viva Raúl viva Javier y la gente viva pero de civiles, un poco negro entonces esa gente son del G2 hay cerca de Raúl Castro los primeros 50.000 alrededor de esa gente todos son del aparato ¿De dónde le vas a mandar armas a José Acevedo? ¿De qué lado? No, apenas que compres dos cartuchos estás preso en Estados Unidos te voy a explicar una cosa que tú no sabes te lo voy a explicar la capucha que sí saben las armerías en Estados Unidos tienen una orden en secreto que si muchos cubanos empiezan a comprar armas y municiones tienen que informárselo automáticamente a la FBI si va un grupo de cubanos y compra AKM o un cubano compra muchas acá o en Jallalía empiezan a comprar acá los cubanos o en cualquier lugar una comunidad de cubanos empieza a comprar muchas armas y muchas municiones automáticamente hay que informárselo a la FBI eso está ordenado por la máxima jefatura tú no lo sabías no lo sabías se enteraron ahora vamos a suponer que tú eres un cubano que vive en Jallalía cuando tú compras un arma allí ellos te dicen dame tú págalas y dame para para ver tu récord ahí saben de qué país tú eres compraste un AKM normal con unos tiritos uno solo no pasó nada pero ya cuando compras más de un arma y mucha munición y muchos equipos militares aunque sean deportivos de caza cuando empieza la alarma de que un grupo de cubanos está comprando armas automáticamente la armería llama a les vial mándame el nombre de ellos para acá volando y crean un grupo especial y enseguida le dan seguimiento día y noche para donde quiera que cojan están atrás de ellos nada más que se van a montar en el primer bote están presos no lo sabían lo sabían o no y tú vas a comparar la tiranía de Sri Lanka con la de La Habana tú vas a comparar te das cuenta por qué esto está así tú vas a comparar tú vas a comparar el gobierno sirilanqué con el de Raúl Castro en un país donde las emisoras de radio son libres y pueden convocar al pueblo donde los canales de televisión eran independientes y convocaron al pueblo donde las empresas son privadas donde todo el mundo puede tener armas y no pasa nada ese es el escenario de La Habana ese es el escenario de La Habana que no se van a comparar Me voy, los dejo, los quiero, se me cuidan.